Voy a presentarle a un nuevo talento, podríamos decir que es dominicano, porque es hija de una dominicana, pero también es hija de un americano. Su lengua principal es el inglés, con ustedes mi querida Victoria. Música ¡Gracias! 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 ¡Nace toda una estrella! ¡Victoria! ¡En el número uno! Bendiciones de Dios. Hermosa. Gracias. Talentosa. Gracias. Segura. Y estrellista. ¡Ay, vean qué linda se ve! ¡Qué linda se ve Victoria! con esta gorra. Bendiciones, un gran placer. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Quiero que me hables en español. Spanish, 100%. Ajá. Habla en español. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Cuánta gente te ha dicho que tú tienes dominio total del escenario? Que te quedas así, elegante, que cantas bien. ¿Te lo dices muchas veces? Sí. Mi familia, la escuela. ¿Te lo dices? ¿Y tus amigos también? Sí. ¿Te dicen? Sí, yo canto mucho con mis amigos que tocan el piano, las guitarras, eso es donde yo practicame. ¿Tu norte como artista, cuál es? Tu norte, tu objetivo, ¿a dónde tú quieres llegar? Ah, solamente quiero tocar a la gente con mi voz. Sube un poquito. Quiero tocar a la gente con mi voz, tú sabes, la señal, mi potencial. Y gracias a mi tío, me dio esta oportunidad muy grande. Ese sí es duro. Sí. Mírame, tú has escuchado Bachata. Bachata. Sí. Ajá. De Mbou. Sí. De Urbano. Sí. ¿Lo has escuchado? Merengue. Sí. ¿Y te decidiste por el merengue? Sí. ¿O qué es lo que tú quieres hacer en términos de género? Ah, ok. Vamos a ver, yo me encantó mucho el jazz. El jazz. El jazz. Es el de los tiempos muy viejos, pero yo, me encanta, I love to sing en español. No, 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 tú hicimos un trato, no, 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 no. Tú y yo hicimos un trato, que tú ibas a hablar nada más en español. Respetemos el trato. Bueno, sigue, David, sigue, sigue. Yo me, ok. Yo encanto, me encanto. Sí, te lo acepto, te lo acepto. Machacado, pero te lo acepto. Hablar, cantar en español. Cantar en español. Sí. Y canta muy lindo, sí. Gracias. Mira, tú me tienes un regalito con tu tío. Oh, sí. Háblame de esa experiencia. Oh, es una canción. Sí. Que hace. Gilberto. 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 Deose. La idea de Arami. Arami se puso su talento, su idea, su entrega. Sí, sí. Gilberto, Jimberto. Pero Gilberto lo escribió, es una canción muy linda. Sí. Y el color de tu mirada. El color de tu mirada. Sí. y le ha cantado mira, toda la república dominicana está esperando en este momento Estados Unidos, Puerto Rico, a donde llegamos a través del 762 de Claro Puerto Rico quieren verte cantar con Fernando Villalona, el artista más querido de este pueblo te invito a acercarte a él, a cantarnos el color de tu mirada y gracias por venir a nuestro programa gracias en español de lengua cinco toma cinco, vete a mano a tu tío Fernando, te quiero ayer llamó a un joven que te gusta y me dijo estas palabras con voz profunda que en las clases una chica le gusta y de su mente no ha podido arrancar y de su alma naciente que estén hechos uno para el otro y un solo camino y dos caminantes dijo que te amo con corazón, alma está enamorado y no puede acordar lo que vive en sus sueños el color de tu mirada que no hay estrella que se te pueda igualar que no hay estrella que no hay estrella que se te va igualar con toda mi alma estoy enamorada y la puedo ocultando y me temo y me estoy sobre tu piezo pero te voy a entregar mi corazón No sé si es amor, amor Oh, 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 oh ¿Cuál es tu consejo a ver tus intenciones? Pues mi temor es que sea un verso, amor Bueno, pero yo soy un niño y no soy un ángel Creo que te amo con toda su alma que está enamorada Y no puede ocultarlo que vive en sus sueños el color de tu mirada Que no hay estrella que se te muera igual Pero creo que le hago con toda mi alma Estoy enamorada y no puedo ocultarlo Que lez de maquillito es todo el negro pienso Pero tengo que entregar mi corazón Vamos, appreciate, amor Que te amo con toda su alma que está enamorada Y no puede ocultarlo que vive en sus sueños En todo tu mirada Que no haya estrella que se te mueva igual Y yo lo que yo que le hago Toda mi alma estoy enamorada Y no puedo ocultarlo En fin de mis sueños es como de tu fiesto Pero te voy a entregar mi corazón No sé si es amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lino, hermoso! ¡Qué tema tan hermoso! De verdad que Mayim y Victoria Tienen el punto en tu mamá de aquel lado Un tema precioso y una voz impresionante de esta niña Yo lo oí por primera vez hace como cuatro años Pero realmente no le presté atención Pero ahora al ella venir a aceptar la invitación Por sus vacaciones Después de haberse graduado De ciencia forense ¿Forense? Sí Sí Psicología Sí, eso Díselo tú Sí Oh, estudié psicología forense Oh, forensic psychology Por cuatro, cuatro años y ya gradué Sí, sí Tendremos algún día eso Eso que no deje para un futuro Pero que siga cantando Porque canta espectacular De verdad que sí Preciosa Por ahí estaba conversando con Fátima y me cuenta Bueno, esta niña es todo un acontecimiento Y sabemos que la gente en su casa Ha disfrutado de este dúo precioso muchísimo De verdad que sí Y haberla sacado de su casa Cuando ella Ella es realmente la más pequeña de las niñas de su familia A veces la que quitaba a esa familia Ha sido un compromiso demasiado grande para mí Y me siento muy orgulloso Porque realmente está aquí con nosotros Y a Xiomara y a tu papá Víctor Tranquilo que ya ya se va Atender los de ustedes No se preocupen ya Logramos lo que queríamos Ya hicimos el video Si me cuentan que René Vélez Estuvo a la dirección de esto René hizo un trabajo lindísimo Junto a su equipo Y pienso que El último trabajo Lo que tenemos que hacer esta tarde Que es hacer unos arreglos Que teníamos que lograr de sonido En la grabación Ok, ok Queríamos saber todos Queremos saber del pie